Muchas gracias, amigos y amigas de Quintana Roo. Hoy hemos venido a este lugar extraordinario donde se respira la unidad. Un grupo de senadores de la república a respaldar a nuestra amiga, Mara, esta gran mujer. ¡Goberna Lora! ¡Goberna Lora! ¡Goberna Lora! La mayoría del senado de la república, todos los senadores, senadoras de la república, decidimos por unanimidad, todos y todas, respaldar a nuestra amiga, Mara Paragobernadora. ¡Goberna Lora! 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 ¡Goberna Lora que fue libertacional del CERTE, el senador por San Luis Potosí, el senador Rogelio por aquí, el senador por Chiapas, el dirigente nacional de Fuerza por México, la candidata diputada, esta joven que va a ganar, la comisionada del PP, el presidente del Partido Verde del Estado. Gobernadora, 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 gobernadora. Veo, estimados amigos de Quintana Roo, veo un despertar ciudadano. En Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador desató un movimiento social en todo el país extraordinario. Lo que ahora veo en Quintana Roo es que Mara está desatando un movimiento social, más allá de los partidos, más allá de cualquier coyuntura política electoral, Mara está encabezando un movimiento social que va a transformar de raíz a Quintana Roo. Mara es una mujer que va a saber gobernar si ustedes la apoyan y la respaldan. Lo que más me gusta es la unidad, la unidad de Morena, la unidad del PP, la unidad del Partido Verde, la unidad de Fuerza por México y la unidad de los maestros de Quintana Roo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!